¡Vamos! ¡Vamos! Colocamos el honor para que nos vaya abrazando el próximo, no es nada. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. ¡Vaya mierda, tío! El primero... El primer juego... Vamos a jugar dos partidos, ¿vale? El uno contra el dos, y el tres contra el cuatro. El uno y el tres son el equipo principal, y el uno y el cuatro el equipo para sentir. Vamos a ver, tío. Vamos a ver, tío. Y luego, los puntos se van a acumular a partir del final cuando van a acumular. Está bien, gracias. El primero equipo va a ser darle un ritmo a dos conos. Cada equipo va a tener un cono en el área de balón mano, de los campos pequeños, y tiene que, mediante pase, llegar, sin entrar en el área, que ahora tiene al cono, darle al cono y derribarlo. Bueno, derribarlo, que lo pongáis y bueno. La regla, no se puede entrar dentro del área, excepto después del lanzamiento, para recoger el ritmo, que lo va a recoger uno del equipo defensa. Nadie más puede entrar. Segunda norma, diez pases, mínimo y máximo. Es decir, hasta que no demos diez pases, no se puede lanzar, y después de las diez pases, hay que lanzar. también, no se puede quitar el balón, con el ritmo de las manos, hay que dejarlo dentro de separación, y el que tiene el ritmo de la posesión, solo puede estar, solo puede dar dos pasos, máximo, y cinco segundos, con el ritmo de las manos. Para recuperar la posesión, ya he dicho que no se puede quitar de las manos, solo se puede interpretar pasos. Es decir, si alguien me pasa a mi, mi equipo, y otro llega y corta, aunque caiga al suelo, es roto. y si a mi me pasa, y se me cae, es perdida mía, y recupera la posesión en otro equipo. Una vez que pierda la posesión, sea por lo que sea, por falta de paso, porque me queda mucho tiempo, porque se me caiga, tengo que dejar el ritmo en el suelo, y que juegue otro equipo. No puedo retenerlo. No se puede lanzar más de una vez, consecutiva, es decir, un jugador, que hace un lanzamiento, la siguiente jugada, no puede lanzar. Y, también, cada falta, cada incumplimiento, y todas estas normas, son dos puntos, directamente, para el otro equipo. Directamente. Los puntos, los van a llegar, ellas cuatro. Los demás, no... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se llama la artista? ¡Vamos! 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 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Vamos! 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 ¡Infectado! ¡Infectado! ¡Vamos! Siguiente, cuatro, tres, cuatro, seis, ocho, la mierda ahora's we have. ¡Suscríbete! 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 4 era loco y fue actualizado. ¡Suscríbete! ¡Unaxpress,más... Cada... ¡Gracias!